Al Día Radio presenta Autores de Éxito con Analia Exeni, multipremiada escritora, editora, coach profesional de autores, una dama que ha batido récord en publicación de libros bestsellers. Desde ahora, quedas en sintonía de Autores de Éxito. Hola, hola, querida audiencia de Autores de Éxito, una semana más juntos, aquí, donde, en el Día Media, el medio que une a los latinos alrededor del planeta. Muchas gracias a mi productor, a Wilder M. Gómez, desde Columbus, Ohio, Estados Unidos, que hace posible que este programa salga al mundo entero. Muchas gracias también, Juan Alberto Silva, periodista profesional de los medios de comunicación, que también hace posible que este programa llegue a muchos corazones. Y hoy, tengo una invitada de honor, una invitada de lujo, una mujer maravillosa, grandiosa, desde Toronto, Canadá. Te traigo a una estrella, ella es Miriam Arteaga, a quien le doy la más amorosa bienvenida aquí en casa, en Autores de Éxito. Bienvenida, Miriam, ¿cómo estás? Muchas, muchas gracias, gracias por invitarme. Estoy muy contenta de poder estar aquí el día de hoy contigo, compartiendo con toda tu audiencia. Qué placer, querida Miriam. Yo me siento muy feliz porque este año he tenido el honor de conocerte, este año he conocido tu universo, tu mundo, todo lo que has creado en Canadá. Y te admiro muchísimo, sos una mujer con un liderazgo enorme, sos una mujer con un corazón inmenso. Y bueno, yo quisiera que todo lo que hay en ese corazoncito tan hermoso, pudieras hoy compartir con esta audiencia de Autores de Éxito, que es tu casa, es tu familia. Y bueno, la primer pregunta que quiero hacerte, mi querida Miriam, es justamente, ¿quién es Miriam Arteaga? Para que esta audiencia te conozca. Adelante, preciosa. Muchas gracias. Pues, ¿quién es Miriam Arteaga? Miriam Arteaga es mamá, es una mujer, es una emprendedora, es una mujer que tiene muchos sueños, es una mujer que le gusta estar ahí, siempre apoyando a las mujeres, apoyando a las personas, y que nunca, nunca se cansa, nunca se cansa de pensar y de soñar. A grandes rasgos, eso es Miriam, Miriam Arteaga. Guau, qué hermoso lo que está diciendo, que es una mujer que nunca se cansa de soñar. Así que, me quedo con esto, porque, audiencia, Miriam ha tenido sueños muy grandes, sueños enormes, que han traspasado las fronteras. Entonces, quisiera, Miriam, que nos sigas contando de ti, y que pudieras contarnos también esos enormes sueños que has tenido en el pasado, que has cumplido, y que hoy siguen vivos, y que los estás haciendo enormes, y que, bueno, que a pasos agigantados van creciendo, porque tu universo se sigue edificando. Así que, queremos seguir escuchándote. Gracias. Fíjate que, bueno, yo soy mexicana, emigré a Canadá hace muchos años, con el sueño de aprender inglés, y regresar a trabajar a México, en un hotel de cinco estrellas, organizando congresos y convenciones. Yo estudié relaciones públicas allá, y ese era mi gran sueño. Entonces, me vine a Canadá, y la vida cambió. Me quedé aquí por muchos años. Empecé a trabajar en McDonald's, como dicen, flipping burgers, haciendo las hamburguesas. Y ahí, yo no hablaba inglés, pero yo quería seguir, yo quería subir, yo no quería quedarme haciendo hamburguesas, porque yo venía con el sueño de ser algo más grande que hacer hamburguesas. No porque sea malo, simplemente porque no era mi sueño, ¿no? No era el sueño que Miriam buscaba. Y yo busqué el que me pasaran enfrente a la caja. La manager, en ese entonces, hacía cara de, ¿what? ¿Qué dices? No te entiendo inglés, ¿no? Y a mí me dio coraje, y dije, ¿cómo que no me entiendes? Yo quiero estar en la caja, y aprendí el sistema de la caja, y me fui enfrente a hacer la caja. Y después dije, quiero ser manager. Y siempre yo pedí los puestos que quería. Siempre pedía ahí los puestos que quería. No me los daban exactamente cuando yo los pedía. Algunas veces se los dieron a otras personas antes que a mí. Y sí me dolía, pero decía, yo lo voy a lograr. Eso siempre fue mi objetivo, yo voy a lograr las cosas. Entonces, terminé en McDonald's siendo la asistente administrativa de cinco restaurantes franquicia, haciendo el payroll, llevando las cuentas, cosas que nunca hubiera pensado hacer. Pero era mi sueño. Yo le decía a la dueña del restaurante, yo quiero ser manager, pero quiero trabajar de lunes a viernes. Y ella me decía, pues no, no se puede en un restaurante. Y yo, pues, ¿cómo que no se puede? Se lo pedí tres veces, y ella me propuso hacer el pago, hacer todo eso. Pero era algo que no me llenaba, porque yo estudié relaciones públicas, no era que ver con contabilidad y números. Pero dije, si no lo agarro, si no lo agarro a este puesto y digo que sí, nunca me lo va a ofrecer. Y yo ya no le voy a poder decir que quiero ser manager de lunes a viernes, porque ya me dijo que no. Entonces, lo agarré, reinventé mi vida, estudié cursos de contabilidad, estudié bookkeeping, y fui muy buena. Yo digo que fui muy buena, porque cuando dejé de trabajar ahí, ellos querían que regresara a trabajar. Entonces, la vida me llevó a reinventarme, a reinventarme, y iba a ser de esa mi carrera. Me embaracé y pues ya decidí no regresar a trabajar, porque quería cuidar a mi hijo, quería tener otro hijo, y se me hacía muy injusto dejar a un hijo en la guardería, perderme sus primeros pasos, sus primeras palabras, y hacerlo con el segundo, porque con el segundo ya pensaba dejar de trabajar. Entonces dije, voy a trabajar un año, me voy a perder un año de la vida de mi hijo, no creo que sea justo. Tuve la fortuna que mi esposo me apoyó y me quedé en casa. En ese momento que me quedé en casa, yo dije, quiero hacer algo, pero no voy a salir a trabajar. Entonces, fundé Mamás Latinas en Canadá, que es mi bebé profesional, es la comunidad que yo amo, apasiono, y le doy parte de mi vida. En esta comunidad empecé compartiendo cosas de la vida diaria de la mujer. A través del tiempo y a través de que mis hijos fueron cambiando y creciendo, la misión y los objetivos han cambiado. Ahora la misión de Mamás Latinas en Canadá es empoderar a las mamás en la sociedad canadiense, a través de pláticas, conferencias, talleres, el grupo privado, donde tenemos las ferias virtuales, y todo esto es porque he cambiado yo también como mujer. En algún momento vi que alguien puso, escribí mi libro, y yo dije, ¡ay, qué bonito! Yo quiero escribir un libro también. Quiero escribir un libro. Y estuvo ahí por un tiempo, un tiempo latente. Hablé con una amiga, le expliqué que quería escribir un libro. Pero ahí quedó, ahí quedó en una plática, en una plática. Y pues bueno, después se dio la oportunidad de ser coautora en el primer libro de Mujer Imbatible. Y me encanta, me encanta ser coautora. En el primer libro que participé, platico un poquito de esta experiencia, un poquito de esta experiencia, pero no les voy a decir más para que vayan y adquieran el libro, porque es un libro donde estamos dos ecuatoras, y es muy, muy bonito. Ahora va a salir, ya salió el libro de Triunfa con tu conferencia, también otro libro donde platico un poco de cómo ser esa persona que se para enfrente a hablar con las personas, y un poco mi proceso, pero vayan y comprenlo también, porque no se los voy a decir. En todo este enfoque también yo subí mucho de peso, porque ciertamente te descuidas como prioridad, porque tu prioridad, o mi prioridad en ese momento eran mis hijos, mi familia, y yo realmente me comía lo que mis hijos dejaban, no hacía ejercicio, y empecé a subir mucho, mucho, mucho de peso, y llegó un momento en que yo ya no estaba contenta con lo que veía al espejo. Entonces también empecé a buscar una forma de ser más saludable, y fue también cuando empecé a ser, me metí en el sistema de vida saludable, una vida holística, y me hice coach en hábitos, sistema de porciones y alimentación emocional, que también es algo que me apasiona mucho, porque si yo estoy bien, si yo soy capaz de reírme cuando me veo al espejo, de amarme y decir, qué bonita me veo, ahorita cuando me estaba arreglando dije, qué bonito color de labios, qué bonita estoy, eso hace que se lo transmita a mis hijos, a mi familia, a las personas que me ven, y espero que a los lectores cuando lean esas páginas, lo puedan sentir, lo puedan sentir y puedan decir, yo siento lo que Miriam siente cuando me lo transmite en sus palabras. ¡Guau! ¡Guau! Estoy impactada, audiencia, o sea, guau, me sale tanto amor, Miriam, o sea, me sale decirte te amo, te admiro, guau, me siento tan emocionada por tus palabras, como mujer, como mamá, como persona, como ser humano, de poder escucharte, y ver que toda esa transformación, no solamente te ha transformado a vos, sino que a tantas personas, entonces te súper, súper felicito, y me gustaría que cuentes a la audiencia, cómo ha sido todo esto que estás contando, y salir de tu México querido, y estar en Canadá, esa transición, cómo es salir de un país tan espectacular, tan hermoso, maravilloso como México, y llegar a otro maravilloso país como Canadá, diferente clima, diferente cultura, ya sos una empresaria, hace un tiempo que estás, tenés tu familia, tus niños, pero, ¿cómo es esa transición, porque vienes de un país realmente que es uno de los países más hermosos del mundo, yo sinceramente soy muy fanática de México, pero Canadá también lo es, entonces me gustaría, porque por ahí uno se va de un país que no le agrada mucho a otro, dice, ay bueno, ya me acostumbré, pero te fuiste de un paraíso a otro paraíso, entonces me encantaría que cuentes eso querida Miriam. Claro que sí, y fíjate, la razón por la que yo me vine a Canadá, fue porque quería regresar a México, porque quería estudiar inglés y regresar a México, en ese transcurso cambiaron las cosas y decidí quedarme en Canadá, cuando decidí quedarme en Canadá, tuve que reinventarme y ver realmente qué es lo que quería, al principio sí fue difícil, podría decir que los primeros cinco años fueron difíciles, porque cada vez que iba a México y regresaba a Canadá, me daba mucha nostalgia, me daba mucha nostalgia el ir a México, porque todavía lo sentía como mi casa, sin embargo yo ya tenía, como que estaba haciendo raíces aquí también en Canadá, entonces me daba gusto venir acá, pero en el avión llegué a llorar algunas veces, porque quería regresarme a México, sin embargo yo sabía que aquí en Canadá, tenía la libertad de salir sola en la noche, agarrar el transporte público, caminar sola sin ninguna preocupación, eso fue un aspecto que a mí me llevó a decidir quedarme en Canadá, y después de esto conozco a mi esposo, tengo a mis hijos, y pues ya digo, no me regreso a México, sin embargo México, yo lo describo de la siguiente forma, México tiene mis raíces, las raíces más profundas, más profundas de mí están en México, y a mis hijos les hablo de México, en la mañana de hecho les hice tocino, y mi hijo me dice, mamá, ¿así lo comen mi abuelita? Y le digo, sí, ¿así lo comen en México? Agarré el teléfono y le hablé a mis papás, hablaron con mis papás, en ese momento cuando estaban desayunando, entonces las raíces profundas, quién soy, cómo pienso, en la profundidad, en el corazón, mis sentimientos, son las raíces profundas, aquí en Canadá tengo también unas raíces un poco más superficiales, pero no dejan de ser raíces, porque también tengo una raíz aquí en Canadá, pero aquí tengo un tronco, un tronco que yo he construido, y tengo unas hojas, unas ramas, y unas hojas enormes, que son todos estos proyectos, es Mamás Latinas en Canadá, son mis hijos, son Miriam Coach, son mis libros, son las coautorías, y todos estos proyectos son mis hojas, entonces yo soy una, un árbol, un árbol con raíces muy profundas que llegan hasta México, con raíces un poco más arriba, que están aquí en Canadá, un tronco y unas hojas enormes. ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Bravo! ¡Bravo! Me utilizaste la piel, todo lo que dijiste, y Miriam, te cuento que cuando vi tu logo atrás de, de tu espaldita, vi ahí tu hermosa empresa, y a mí me gusta mucho la bandera de Canadá, porque tiene la naturaleza, tiene la hoja, y el color rojo que es pasión, es tantas cosas bonitas, y cuando vi tu logo, esa mujer, ¡guau! así con los brazos abiertos, queriendo abrirse al universo, y ver esa hoja que la envuelve, me gustaría mucho que, que me cuentes a mí, a nuestra audiencia, ¿qué representa, mamás latinas en Canadá? ¿qué representa ese logo? ¿qué representa la empresa de Miriam? Porque verdaderamente es impactante, yo nunca había visto tu logo, me impactó muchísimo, también tu firma, tu emprendimiento, tu empresa empieza con la M, y tu nombre empieza con la M, ¿no? O sea, qué bonito eso, y también me encanta, cómo tomaste la bandera de Canadá, y la hiciste parte de tu empresa, me encantaría saber, qué significa todo eso, qué simboliza. Claro que sí, mi hermano es diseñador gráfico, él está en México, y cuando yo quise hacer, el logotipo de mamás latinas en Canadá, yo le dije, Eric, quiero hacer mamás latinas en Canadá, pero quiero que esté Latinoamérica, quiero que esté México, quiero que esté una mujer, quiero que incluyas todo, entonces mi hermano así como que, bueno, vamos a ver qué hacemos, me mandó varios logotipos, uno donde estaba todo el continente americano, hasta Canadá, que decía mamás latinas en Canadá, otro que tenía la hoja diferente, y la mujer diferente, y cuando yo vi este logotipo, con los brazos abiertos, y la hoja de Canadá, dije, esto es la mujer, esto es Latinoamérica, esto es la mujer latina, que tiene esa fuerza de pararse, abrir los brazos, empoderarse en Canadá, en este caso, y atrás tiene la fuerza de Canadá, y la palabra bajo, latinas exactamente en donde está, se pueden decir como que las piernas, es la unión, la fuerza entre Canadá y latinas, entonces yo creo muy fuertemente, que todas las mujeres tenemos un poder impresionante, tenemos el Latin Power, como lo dice mi playera, tenemos el Latin Power, y también tenemos que somos mamás exitosas, o mujeres exitosas, entonces todo esto me lleva a que es una mujer capaz de abrir sus alas para volar, para volar en Canadá y lograr sus sueños. Guau, me hiciste emocionar, me hiciste emocionar, qué hermoso, todo, y sabes que me encanta que hayas dicho a tu hermano Eric, esa familia, como tu familia unida, lo que dijiste antes, tus papás, los abuelitos de tus niños, tomando el desayuno, aunque estén virtualmente lejos, pero ahí cerquita con los nietos, tu hermano colaborando contigo en el logo, me encanta Miriam, y la cultura mexicana presente en tu empresa en Canadá, y que también la mujer esté parada ahí, bien firme con sus pies, donde dice latino, de verdad los latinos tenemos un poder impresionante, como lo veo en tu pecho, yo creo, me siento muy orgullosa de ser latina, siento un orgullo enorme, enorme de ser latina, y creo que los latinos somos extremadamente valiosos y especiales, y eso siento que me transmite cuando vi, guau, ese logo es un impacto, es un impacto, y bueno, veo que has venido dando grandes pasos, y ahora viene un paso muy grande, yo lo encuentro extremadamente especial, que es tu propio libro, tu propia obra maestra, tu pedacito de corazón, tu pedacito de alma puesto en papel, puesto en páginas que serán inolvidables, que serán tu herencia, tu trascendencia, para tus hijitos, tus nietos, tus bisnietos, y miremos 50 años para adelante, miremos 100 años para adelante, hasta dónde va a llegar tu libro, yo creo que hasta el infinito, y me encantó eso, que de la super heroína con su capa, que lo vi en tu casa, me encantó, porque yo creo que eso es Miriam, eso es Mamás Latinas en Canadá, y eso es lo que somos las mujeres, entonces quisiera que nos brindes el honor, el privilegio de hablarnos de tu libro, Dios Mediante va a estar para diciembre, espere audiencia en diciembre, ahí casi, casi en Navidad, van a tener esa sorpresa, y por qué no, como lo digo siempre, en lugar de regalar cosas, que luego uno no usa, inundan de objetos innecesarios el planeta, qué tal regalar un libro, que quede para siempre en el alma, que te haga crecer, que te haga evolucionar, que te haga triunfar, y que acompañes a esta gran autora de éxito, a ser inmortal, en tu corazón a través de su libro, y ahora, en este programa Autores de Éxito, vamos a tener la primicia exclusiva, donde Miriam Arteaga, esta gran empresaria canadiense, mexicana, nos va a contar de qué se va a tratar su libro, y bueno, todo lo que ella quiera compartir con esta audiencia, adelante preciosa. Muchas gracias, realmente es algo que, si me hubieras preguntado hace tiempo, hace unos cinco años, no lo hubiera pensado, pero siempre, mi mamá me decía, y la gente dice, y por ahí se escucha, que el hombre tiene que hacer tres cosas en la vida, plantar un árbol, tener un hijo, y escribir un libro, yo ya tengo dos, bueno, no planté un árbol, pero planté muchas plantas, cada año para mi hortaliza, que lo empecé a hacer, ya tengo dos hijos, y me faltaba escribir un libro, y yo decía, bueno, escribí mi tesis, ya tengo un libro, ¿no? Ese era mi pensamiento, y cuando se me dio esta oportunidad de ser coautora, y de poder sacar mi libro, dije, ahora sí, ahora sí voy a ser una persona, en este aspecto, completa, porque ya voy a tener, mi árbol, mis plantas, mi, mi árbol, como yo me defino, yo soy un árbol, y ahora ya voy a tener un libro, un libro que va a ser, no les quiero hablar del libro en sí, porque quiero que sea una sorpresa, pero quiero que sepan que el libro va a tener muchas sorpresas de las mujeres, cómo las mujeres salimos, cómo las mujeres cambiamos, cómo las mujeres somos tan fuertes, que tenemos el Latin Man Power, el Latin Power, somos mamás exitosas, todo esto va a estar en el libro de una forma diferente, de una forma diferente, estoy segura que les va a gustar a las lectoras y a los lectores, porque los lectores, hombres, van a poder ver desde el punto de vista de la mujer, cómo cambia, cómo crece, cómo evoluciona, y las mujeres van a decir, sí, sí se puede, sí puedo hacerlo, puedo encontrar tips, puedo encontrar cosas en ese libro, es un libro en el que van a encontrar cosas maravillosas, estoy trabajando en algunas sorpresas, porque como dijiste, mis raíces están en México, en mi familia, y quiero incluirlas en ese, en ese, en este libro, que es un bebé súper profesional, un bebé enorme, va a ser, va a ser un bebé, que va a venir con, pesando como 10 kilos, no, o sea, no va a ser un bebé chiquito, es un bebé grandote, porque va a tener mucha pasión, mucho corazón, mucho trabajo, y mucha entrega, mucha entrega de mi parte, en cada uno de esos capítulos, mucha entrega, en trabajar, en el diseño, en trabajar, en ponerles, y darles lo mejor, porque ustedes, se merecen lo mejor de Miriam, no se merecen cualquier escrito, no se merecen lo que yo escriba en una servilleta, no se merecen eso, se merecen lo que yo escriba del corazón, de mi forma de ver, de pensar, mis, todo lo aprendido en estos años, todo lo aprendido va a estar ahí, y va a haber sorpresas, va a estar, quiero incluir a personas de mi familia, que no lo voy a decir, porque no les he dicho a ellos, pero, quiero que estén ahí, y también, este libro, es, como, no, no es un, es un tipo de homenaje, a un tío que acaba de fallecer, el cual yo amo mucho, quiero mucho, y a él le encantaba leer, le encantaba leer, una persona muy culta, vendía libros, cada vez que iba a México, me regalaba un libro, me decía, lee, 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 siempre me estaba diciendo, no leer, entonces, siento que, a lo mejor, mi tío también me mandó, me las mandó a ustedes, no, me, me, me llevó a ti, para escribir, porque a lo mejor, él lo quiso hacer, y no supo cómo, entonces, el destino, a lo mejor, es un homenaje a él, en forma indirecta, no, guau, qué bonito, Miriam, lo que estás diciendo, y sabes que, yo en México, que es un país que amo, como ya lo dije, soy muy fanática de México, las veces que he estado en México, y aprendí la palabra, diocidencia, que no existen coincidencias, sino, diocidencias, y yo creo que, este amado tío, que Dios lo tenga en su gloria, y también le dedicamos este programa, Miriam, si me lo permites, se lo dedicamos a él, ¿cómo es su nombre? Oscar Samuel, Oscar Samuel, te dedicamos este programa, con muchísimo amor, acá tu amada sobrina Miriam, tu servidora Analia, estamos acá, para que podamos llegar, a tantos corazones, y acá está también tu presencia, tu espíritu vivo, y con todo esto, que está compartiendo Miriam, creo que es un homenaje hermoso, y bueno, esto es una diocidencia, yo creo Miriam, o sea, de que puedas estar hoy, hablando de tu libro, y de la forma tan especial, como te hemos conocido, Rosmarie, mi amada amiga, colega y socia, y yo, bueno, nos sentimos muy honradas, entonces, tu libro, Dios mediante, lo esperamos para, vamos a decir el mes, para diciembre 2021, querida audiencia, esperen, y también, en las redes sociales de Miriam, por favor Miriam, si nos puedes decir tus redes, todas tus redes, para que esta audiencia, de autores de éxito, que se transmite, por tantas radios, tantos medios digitales, llegando a más de 200 mil personas, pueda, eh, seguirte, adelante con tus redes, hermosa. gracias, estoy en Instagram, y en Facebook, como Mamás Latinas Canadá, en Instagram, y en Facebook, como Miriam Arteaga Coach, y en YouTube, como Miriam Arteaga Coach, también, próximamente, va a estar la página web, pero no se las puedo dar, ¡Bravo! ¡Cuántas noticias bonitas, Miriam! ¡Cuántas noticias! ¡Wow! Me siento muy, muy feliz, muy, muy feliz, y bueno, me gustaría, querida Miriam, con todo eso, esa cantidad de cosas hermosas, que hace ser coach, ser una empresaria, ser una mamá, tanta experiencia de vida, una mujer que ha cambiado de país, quisiera que pudieras hablarle, al corazón de esta audiencia, de autores de éxito, a esa persona que hoy está, por un divorcio, que no tiene trabajo, que no tiene comida en su mesa, que está pasando dificultades, de cualquier tipo, o está en un hospital, como tantas veces hemos visto, yo misma he estado, luchando por la vida, que a veces los seres humanos, sufrimos tanto, pero una mujer tan sabia, como lo sos vos, una mujer tan llena de, esa magia especial, de ese talento, de ese amor, principalmente, le pudiera hablar a ese corazoncito, y darle los consejos, que quieras darle, porque yo sé que a veces una palabra, puede levantar a un ser humano, y yo creo que tu palabra, es muy poderosa querida Miriam, así que adelante preciosa. Muchas, muchas gracias, a esa persona, ahorita que estabas escribiendo todo esto, me acordé de mi tío, nuevamente, este, y quiero decirles, que toda persona puede hacer lo que él quiera, él quiso vender libros, él quería leer, ya al final de su vida, no podía leer, porque la vista se le iba acabando, pero iba, iba, y él se compraba su periódico, se compraba su periódico todos los días, y es algo que siempre voy a recordar de él, entonces, nosotros somos fuertes, el ser humano es fuerte, estás pasando por una dificultad, abraza esa dificultad, abraza esa dificultad, y di, tú me vas a hacer fuerte, yo puedo salir adelante, y voltea, y busca, ve, la solución, y apóyate en alguien, apóyate en alguien, ya sea virtualmente, que escuche sus audios, a lo mejor te apoyas en este programa de radio, a lo mejor te apoyas en los libros que nosotros estamos haciendo, a lo mejor te apoyas en alguien que ves en YouTube, apóyate en alguien, no tiene que estar presente ahí físicamente contigo, tiene que ser alguien que te inspire a salir adelante, entonces, lo que yo te dejo es, eres fuerte, eres fuerte porque tienes el Latin Power, abraza, abraza el problema, o sea dificultad, porque te va a ser fuerte, y busca un apoyo, busca un apoyo, en persona, o virtualmente, pero busca un apoyo, con eso yo los puedo dejar. Bravo, bravo, excelente, excelente, yo también tomo esos consejos para mi propia vida, me encanta querida Miriam, qué mujer tan talentosa, una juventud, pero una grandeza, una mujer realmente maravillosa, y quisiera ya para ir finalizando este hermoso programa, hacerte una pregunta muy importante, dijiste que sos mamá de dos hermosos hijos, y bueno, una mamá especial, es la fundadora de Mamás Latinas en Canadá, es una empresaria, es una mamá que ha hecho un imperio, a partir de ser mamá, de esta bendición, de este arte, de este milagro que es ser una mamá, ¿cómo ven tus pimpollitos a Miriam? ¿Cómo te ven tus hijitos? Yo no sé qué edad tienes, si puedes decirnos la edad, pero ¿cómo ven a Miriam, mamá empresaria, la fundadora de Mamás Latinas Canadá? Me encantaría saber eso. Claro que sí, fíjate que es algo muy curioso, yo empecé a hacer videos y todo esto, y al principio ellos venían y me interrumpían y me interrumpían, y yo les decía, mamá está trabajando, y ellos como que no entendían en su cabecita que mamá estaba trabajando, y ahora después de un tiempo ya dicen, les digo, voy a hacer un video, necesito silencio, hacen un poco de ruido porque son niños, pero ya no me interrumpen, o a lo mejor están parados aquí al lado mío y me dicen, ya terminaste, ya terminaste, te estoy esperando, pero ya lo ven, ya lo ven como que mamá está trabajando, entonces ya llega el papá y le dice, mamá hizo un video, entonces ya ellos saben lo que es el trabajo de mamá, ya saben que cuando mamá se siente en la computadora a escribir, a hablar, es trabajo, no es que me siente a perder el tiempo en las redes sociales como la gente lo podría observar, o ver, ellos ya saben que cuando mamá se sienta en este lugar que tiene adaptado para ella, es su tiempo, su mamá, todo, también hago ejercicio todas las mañanas antes de que ellos despierten, y cuando ellos despiertan, llevan así en puntitas y me dicen, ya desperté, no les contesto a veces porque estoy haciendo pesas o estoy sudando o agitada, y ya después me dicen, muy bien mamá, ya terminaste tu ejercicio, buenos días mamá, entonces ellos se pueden dar cuenta de lo que hace mamá para ella, y eso les enseña a que ellos tienen que cuidar esos aspectos personales también, y que la gente los tiene que respetar, cuando ellos digan, estoy trabajando, estoy haciendo mi ejercicio, estoy haciendo cosas para mí, les estoy enseñando eso, mis hijos están chiquitos, tienen 5 y 7 años apenas, pequeñitos, wow, lo dijiste todo Miriam, muchísimas gracias, sos una mujer muy líder, admirable, preciosa, belleza latina para el mundo, talento latino para el mundo, gracias querida Miriam, por llenar de mucha hermosura este programa, de traer alegría, de traer consejos, tantas cosas bonitas que has dejado por tu paso, has dejado tu huella, acá en Autores de Éxito, me siento profundamente feliz y agradecida de conocerte, de ser parte de tu vida, y que seas parte de mi vida, de lo mejor de mi vida, y de seguir aprendiendo todo lo que nos enseñas, muchísimas gracias, gracias de todo corazón, te despedimos de este programa hermoso, que hoy nos has brindado el honor de tu presencia, te quiero mucho Miriam, te admiro, gracias, gracias, muchas gracias. 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 Esperemos que te hayas deleitado con este gran encuentro, demos vuelta a la página, hasta un nuevo episodio de Autores de Éxito, siempre cargado de más sorpresas y destacados invitados, te invitamos a conectar la próxima emisión, y a escribir tu propio libro, de la mano de Analia, desplegando siempre tu máximo potencial. ¿Aceptas el desafío? Gracias.